Hola a todos y todas, hoy os trae una review de Mediorey de Yo a ver con mi y vamos con el vídeo. Bueno, aquí tenemos este primer libro de una trilogía de Joe Overcromby, Tapa Blanda, es la trilogía del Mar Quebrado, no sé si aparece por aquí, sí, el Mar Quebrado, no sé si lo podréis ver ahí. Y bueno, nos cuenta aquí la historia de Jarby, el hijo menor del rey, que tras morir su padre, su hermano mayor, tiene que ascender a ser rey cuando nunca ha estado preparado. Bueno, veis aquí mi gato que también quiere salir en el vídeo, lo que os decía, nunca estaba preparado, pero su tío sí y tiene mucha envidia y hace como que muere, su sobrino, cuando realmente le ha matado. Jarby no morirá realmente y correrá una serie de aventuras y veremos si logra llegar a su tierra original para salvar su reino o no. Es un libro, como os digo, que me ha parecido muy original, es histórico, pero tiene todo ese sentido de conspiraciones y demás que a mí tanto me encanta, lo que hace que me llame muchísimo más. De hecho, quiero leerme ahora en julio-agosto el segundo para ver si consigo terminarme la trilogía para final de año, pero bueno, os digo, también se valora muchísimo la amistad. Si os gusta la lealtad, las conspiraciones y demás, este es vuestro libro y os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.